El Evangelio del Día de Hoy Del Santo Evangelio según San Lucas, Capítulo 5, del 1 al 11 En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios Estando él a la orilla del lago de Genexaré, vio dos barcas que estaban junto a la orilla Los pescadores habían desembarcado y estaban llevando las redes para lavarlas Subió a una de las barcas, a la de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la tierra Desde la barca sentado, enseñaba a la gente Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, rema mar adentro y echa las redes para pescar Simón contestó, maestro, nos hemos pasado toda la noche bregando y no hemos cogido nada Pero, si tú lo dices, así lo haremos, echaremos nuevamente las redes Y puesto en obra, hicieron lo que les había mandado Jesús Y encontraron tantos peces que casi se revientan las redes Haciendo señas a los socios de las barcas para que vinieran a echarle mano Se acercaron ellos y llenaron otras dos barcas que se hundían Al ver esto, Simón Pedro se arrojó de pie hacia Jesús y le dijo Apártate de mi maestro, que soy un pecador Y es tanto el asombro que había pasado que hasta los mismos compañeros se aterraban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo Eran compañeros de Simón Y Jesús entonces dijo a Simón No temas, desde ahora serás pescador de hombres Ellos sacaron la barca a tierra y dejándolo todo, siguieron al maestro Es palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Meditemos la palabra de Dios en el día de hoy La pesca milagrosa La forma en la que Jesús se le manifiesta a los discípulos La forma en la que al incrédulo de Simón Pedro Le hace reconocer la gloria de Dios Y es que no era más para tanto Si ellos habían buscado peces toda la noche Y no habían encontrado absolutamente nada Es una prueba de fe La prueba de fe del cristiano Todos nosotros estamos llamados a escuchar la voz del maestro Aún en la oscuridad Aún en el momento donde hayamos perdido las fuerzas Hoy el maestro nos está enseñando a no desfallecer Porque si Simón Pedro, si Santiago o el mismo Juan No cayeron ante la tempestad Ante cualquier situación que los afrontaba tal vez con una realidad muy escasa ¿De peces? De peces, nosotros también estaríamos en esta misma posición ¿Cuántas veces nos encontramos en una posición donde perdemos la fe y el maestro viene a nuestro rescate? Hoy la pesca milagrosa también invita a la reflexión de la vocación Al llamado Pues el Señor llama a muchos pero pocos son los escogidos Y los elegidos Tú haces parte de ese grupo de elegidos Por eso el Señor te está llamando también a que evangelices a través del testimonio y de las buenas obras Nunca es tarde para el arrepentimiento Ni mucho menos para cambiar en la vida o en el estilo de vida que llevemos El Señor nos invita a que nos encontremos con Él en todo momento y lugar Y por supuesto a que escuchemos su voz ¿Tú? ¿Estás escuchando la voz de Dios? O yo me hago la pregunta también ¿Estaré escuchando la voz del Señor? Bueno, en cada uno de nosotros y en nuestro corazón está la respuesta Por ahora los quiero invitar a que continuemos en estas reflexiones diarias del Santo Evangelio Pues a través de este medio nos vamos a encontrar todos los días para que meditemos la palabra de Dios Amén Si esta oración ha sido de tu agrado y te ha ayudado para tu crecimiento espiritual Yo te invito a que me bendigas con un me gusta, un like A que dejes un comentario A que compartas el contenido Y si es primera vez que vienes a esta red social Le des seguir, me gusta y por supuesto suscribirte Soy tu amigo el Padre César Augusto Calderón Caicedo Sacerdote de la Fraternidad Apostólica María Madre de los Misioneros Bajo la antigua tradición católica antigua Dios te bendiga en el día de hoy El Evangelio del día de hoy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.